Hoy viene la actriz, reconocida actriz, Natalia Reyes, que viene de dar la cara en Hollywood. De protagonizar Terminator. No es cualquier cosa. ¿Ay, qué no? ¿Qué? ¿Qué? Pues Terminator, sí, señor. Y ella viene hoy a poner la cara por Adriana Lucía, la cantante y activista, pues que ella es reconocida y muy querida por ser cantante, pero el día que Adriana decidió sumar su voz a favor de las causas sociales, ¡ostos! Se le vino un montón de gente encima. Le dijeron, no, pero sí. Hola, yo soy Natalia Reyes y hoy pongo la cara por Adriana Lucía. Adriana Lucía es una cantautora colombiana a quien admiro y respeto desde hace muchos años que sigo su carrera. Pero la razón por la que más admiro y respeto a Adriana es porque creo que se ha vuelto un símbolo de la empatía. Creo que ha ido más allá de su carrera, de sus discos, para realmente hacernos entender qué es tener una voz, qué es usar nuestra voz por los demás. Es una persona que está preocupada por las víctimas, por la reconciliación, que se ha tomado el tiempo y la energía de averiguar qué es lo que pasa en el territorio, de ir más allá de sí misma. Espero que sigas con ese coraje, que nos sigas iluminando el camino, que nos sigas llenando de tu música maravillosa y que nunca, nunca se apague tu voz.